No, no puedes pretender que nada es suficiente No, no puedes esperar que todo el mundo cambie siempre Puede ser que has estado entre el fuego cruzado Nadie está en paz viviendo, esquivando Porque al final solo te dejarás Como en una isla desierta a nadie encontrarás Tan insegura, pero perfecta para disimular Como en una isla desierta pronto te perderás Mientras te alejas yo tan solo te diré Que te vaya bien No, no puedes mantener a todos tan distantes No, no tienes que pelear Todo lo que piensas y sientes Poco que dar esperando demasiado Nadie es feliz viviendo en el pasado Porque al final solo te dejarás Como en una isla desierta a nadie encontrarás Tan insegura, pero perfecta para disimular Como en una isla desierta pronto te perderás Mientras te alejas yo tan solo te diré Que te vaya bien Que te vaya bien Como en una isla desierta a nadie encontrarás Tan insegura, pero perfecta para disimular Tan insegura, pero perfecta para disimular Como en una isla desierta pronto te perderás Mientras te alejas yo tan solo te diré Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!